Que equivocados estábamos al pensar que la eternidad iba a ser Para siempre estaré Te prometiste y me mentiste, te prometí, nunca mentí Fíjate, un castigo hace merecer Decepción, es algo que no hubo entre los dos Y al final, tú no hiciste algo real Lucha todas las veces que te dije algo desde el corazón Retiro lo dicho Recuerda que siempre Tú fuiste quien me daba ganas de ser Un hombre de bien No tienes más corazón Lo diste Beneficencia de él Pobre de él Agradece y pide que todo lo que te deseo nunca jamás se haga realidad Desclusas de mi sueño con tu orgullo te arrepentirá Ya verás Decepción, es algo que no hubo entre los dos Y al final, tú no hiciste algo real Tachando las veces que te dije algo desde el corazón Recuerda que siempre Tú fuiste quien me daba ganas de ser Un hombre de bien Un hombre de bien Me encaja esta espada en tu yugular Experiencia tendrás Muchas veces me encajaste tus promesas Decepción, es algo que no hubo entre los dos Y a veces que te dije algo desde el corazón Y a veces que te dije algo desde el corazón Y a veces que te dije algo desde el corazón ¡Suscríbete! No nací para ganar, ya perdí que solo causé mal No nací para ganar, batallé pero te dejé en paz Retira lo dicho Recuerda que siempre tú fuiste quien me daba ganas de ser un hombre de bien No tienes más corazón lo dice, beneficencia de él, pobre de él